Según algunos docentes representados en Adida y FECODE, las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas no están dadas para el regreso a clases este año. Además manifiestan los docentes que su opinión no fue tenida en cuenta en la reunión inicial donde se habló del regreso a clase entre los rectores y la Secretaría de Educación Municipal. El problema es grave. Hasta en este momento los docentes no estamos de acuerdo, por parte de la Asociación de Institutores de Antioquia-Adida, no estamos de acuerdo en esa alternancia en este momento. Dentro de la alternancia está la implementación de los elementos de bioseguridad en las instituciones educativas, que le corresponde directamente al municipio abordar esa parte para que pueda funcionar ese plan. Nosotros no tenemos administración de riesgos laborales en este momento. Esa es otra grave situación que nos puede ocurrir a nosotros. Si, imagínese usted que algún maestro se enferme con este COVID, ¿quién va a responder por la salud del maestro si nosotros no tenemos ARL en este momento? Sustentan los docentes de la subdirectiva de Adida que los protocolos son los del Ministerio de Educación Nacional y no los que diga la Secretaría de Salud Municipal. Lo primero es que para poder hacer el modelo de alternancia tiene que haber no una encuesta, sino un consentimiento informado a cada familia, donde es la familia la que asume la responsabilidad de enviar o no su hijo a estudiar. Me parece muy delicado en este momento hacer eso, porque muchos papás están desesperados con los niños en la casa, pero también hay muchos que tienen miedo de mandarlos. Están en ambas situaciones. Las instituciones educativas tendrían que garantizar el cumplimiento de los protocolos. Y cuando digo instituciones educativas, es porque los rectores no están tan contentos y tan convencidos de que quieren colocar el modelo de alternancia. Habemos muchos docentes que tenemos enfermedades preexistentes. Lo mismo sucede con estudiantes. Un niño que tenga desnutrición, un niño que presente sobrepeso u obesidad, un niño que tenga problemas cardiorrespiratorios. Los padres de familia muchas veces ni siquiera saben que son restricciones que los niños o los jóvenes no pueden asistir a un colegio cuando han tenido ese tipo de restricciones. Se dice que se va a tener en cuenta los estudiantes mayores de edad. Pregunta técnica. Es que los niños no piensan. Los niños no sienten. En Colombia, la participación en la vida política, económica y social está garantizada para las personas, no para los ciudadanos. Y con extrañeza veo que el alcalde que es abogado no le exija a los rectores y a las autoridades educativas que tengan en cuenta la participación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que se está planteando. Pienso que el modelo de alternancia tampoco es para decir que se va a implementar la semana que entra, el otro mes o a final del año. Que en este momento se pueden empezar a hacer las encuestas, las adecuaciones de infraestructura y pensarlo a un futuro no muy lejano. Eso es una cosa. Pero yo lo que no quiero es que salgan las autoridades educativas a engañar a la comunidad, a decirle no. No, dentro de 20 días, déjimo y no se va a ir al colegio. No. Es que la alternancia implica que yo esté con 12 estudiantes en mi aula y que los otros 28 que hay en la casa tengan la misma clase que tienen los mismos 12 que hay en el salón de clase. Si será que nuestras instituciones están tan modernizadas para poder dar una clase alterna. ¿O qué va a pasar con el derecho a la educación de los que se quedaron en la casa y no van a asistir? Tampoco sé si en la mesa de rectores porque no nos quisieron invitar. Así de sencillo, Dairo. Y es una denuncia pública que quiero hacer por este medio. Como subdirectiva, Adidas Sonzón, representantes de toda la comunidad docente, solicitamos al alcalde y a la secretaria de Educación que nos invitaran a la reunión donde se iba a discutir la alternancia con los rectores. Y no nos hicieron el favor de invitar, no nos quisieron dar la cita ni nos permitieron estar allá. Me parece muy grave que no se cuente con el único material humano que está haciendo realmente efectivo el derecho a la educación. Un modelo de alternancia en Sonzón, efectivamente, yo pienso que en lugar de garantizar un derecho a la educación en condiciones de calidad, antes va a ir en contra de la calidad que medianamente estamos tratando de asegurar por medio de la teleeducación. Si a mí me garantizan que esas 206 hojas, que es el protocolo de bioseguridad para el magisterio, se van a aplicar al 100%, se podría mirar una opción. Si a mí me garantizan que los muchachos que van a ir a lita y a la normal, y discúlpeme que hablo de esas dos instituciones, tienen garantizado el acceso a un transporte bioseguro, el acceso a un transporte sin subir los costos, el acceso a un transporte en condiciones equitativas, es posible que de pronto para el año que entra se pueda mirar la opción. Pero para mí, personalmente, en este año me parece la cosa más ilógica citar muchachos a estudiar. No conocemos las condiciones reales de Sonzón. Los maestros no tenemos ARL. Los directivos docentes no tienen ARL. Y créame, la pregunta que usted me hizo ahorita, ¿qué pasa si un niño se enferma? Si el niño se enferma y el colegio demuestra que está cumpliendo con todas las condiciones de bioseguridad, con todos los protocolos, pero los que aprobó el Ministerio de Salud. Que el niño tuvo todo el espacio saludable y no se enferma en el colegio y no hay ningún problema. Yo sí quiero dejar la pregunta al aire. ¿Cuál institución puede garantizar eso? Entonces, a mí me parece que el afán del alcalde no puede ir en detrimento de las condiciones de vida y de salud de los estudiantes y los docentes.